... Dialogamos con el secretario de la Junta Local, William Ferron, sobre algunas obras que emprende la Junta Local, también personal de la Dirección de Obras de la Intendencia Municipal de Rivera. William, comencemos por describir un poco lo que se está haciendo a nivel del puente de Sanja Onda. Bueno, en el puente de Sanja Onda estamos levantando, digamos así, todo el puente, 50 centímetros más. Ya existían pilares, que datan de muchos años, con una buena base. Entonces, aprovechando eso, se habló con la Comisión de Vecinos también del puente, se logró la donación de vecinos que transitan por ese camino, de Bolsa de Portland, entonces se pudo concretizar la idea de levantar el puente. La Intendencia sacó los rieles, los durmientes existentes, que había dos hileras de durmientes, no eran durmientes enterizos, eran durmientes de dos metros, lo que nos dificultaba enormemente el trabajo, porque casi siempre cada que venía una creciente se aflojaban esos durmientes, o sea, como estaban sumamente deteriorados, siempre quedaban flojos. Se compraron 40 durmientes nuevos, de 3.50 por 20 centímetros cada uno, y se levantaron 50 centímetros las cabeceras y el pilar del medio. Lógicamente que con eso va a ser una solución para todos los vecinos, que ya no van a quedar aislados durante las crecientes, al menos son 50 centímetros más. Luego de terminado, o sea, de la construcción del puente, también le vamos a hacer un levante, porque vemos que allí es una zona sumamente baja, al menos acá para el lado de Villa Tranqueras, y vamos a hacer un levante, y posiblemente se haga una alcantarilla también para el desalojo de las aguas. ¿Eso lo está haciendo personal de la Junta Local o personal riverense? No, eso está haciendo todo con personal de la Junta Local. ¿En cuanto a otras obras de caminería rural, qué podemos contarle a los televidentes, otras zonas? Bueno, la máquina de acá de la Junta Local, o sea, del equipo vial, se encuentra trabajando en Lunarejo, lógicamente que en esta semana, no sé, logró trabajar por el mal tiempo, ¿no? Pero, o sea, la Junta Local colaboró también en los trabajos que se estaban haciendo en el puente Lunarejo. En cuanto ya ahora a las obras a nivel urbano, ¿qué podemos contarle a la teleaudiencia sobre los trabajos que está haciendo la empresa Curbelo, en forma particular, pero que tiene el aval de la Junta y de la Intendencia? O sea, ¿en qué etapa está? ¿Cuántos meses están previstos para la obra? Bueno, la empresa Curbelo y Salvioli, porque son dos socios, están haciendo cordón cuneta, por lo que pudimos apreciar ayer que estuvimos recorriendo con el director de obra, la calle General Artigas, que es por donde comenzaron ellos, de 19 de abril, para el derecho a la plaza, ya tienen prácticamente una cuadra, está pronta, de cordón y cuneta. O sea, pronta, digamos así, la parte de hormigón, porque los cordones van revocados con material después. Y ayer ya estaban preparando los moldes para una segunda cuadra, o sea que los trabajos, vemos que están sumamente adelantados, pero vemos también que no han contado con la ayuda del tiempo, que se ha parado por eso. Una cosa que quería pedirte, Almada, aprovechando esto sobre la empresa Curbelo, es lo siguiente, yo quiero pedirle a los vecinos, de allí desde la casa de Bismar Suárez, por calle Brasil, desde la casa de Bismar Suárez, hasta la casa de Don Severino, en el día de hoy voy a visitarlos a ellos, porque vamos a tener que, arrancar todos los árboles allí existentes. Hay ocho paraísos allí, sumamente añosos, y lógicamente el cordón va a pasar al lado de esos paraísos, y lógicamente no podrían quedar allí. En cuanto a otras calles de la villa, pero que son mantenidas por la propia junta local, hace pocos días el presidente inauguró las obras de pavimentación de Boulevard 18 de julio, ¿resta hacer aún algún retoque en 18? No resta nada, pero se van a atacar otras calles a cargo de la junta. Bueno, prácticamente en 18 restaría solo el sellado, como así en las otras calles 25 de agosto. Y también estamos en conversación con el director de obras para ver qué posibilidades hay. Vemos que hay bastante ya por el diálogo, que de la calle de Boulevard de las Américas, o sea, se le va a hacer un bacheo al Boulevard de las Américas, y luego se le va a hacer un riego con un sellado. En otra parte, en otra dependencia de la junta local, vimos, apreciamos el otro día en una emisora, de que la junta llamaba a los familiares de personas cuyos restos están depositados en el cementerio local para efectuar la reducción de los mismos. Estamos convocando a través de la junta, entonces, a estos familiares para cumplir con este requisito, ¿verdad? Exactamente. Nosotros sacamos por prensa una lista de personas fallecidas que ya habían cumplido el plazo reglamentario y, lógicamente, los familiares, no digamos así que se hayan olvidado, pero uno a veces se deja estar en este sentido. Y a nosotros, a la junta local, nos trae una serie de problemas que, o sea, va falleciendo gente y contamos con pocos nichos. Entonces, eso significa un problema. A pesar de que ahora, estos últimos días, ya se ha realizado un proyecto, va a haber una ampliación, se van a construir alrededor de 12 nichos más allá en el cementerio. Como así, también te puedo decir que, de acuerdo a conversaciones que tuvimos con el señor Betorello, de Salubridad y Higiene de Rivera, y con el señor Ibañas, que es el encargado de la parte de cementerios, se va a construir un velero, que es una cosa que está faltando en el cementerio de Tranqueras, y que muchos dolientes, o sea, lo hacen a la interperia, si no. Y vamos a ver si instrumentamos un osario también en Tranqueras. Lógicamente, otra cosa con referencia al cementerio, es que la Junta le envió a la Intendencia, digamos así, un oficio solicitando que el ingeniero agrimensor de Lepiani hiciera una mensura allí para vender nuevas parcelas, porque tenemos unas cuantas solicitudes de parcelas y se han terminado las parcelas allí existentes. Yendo a otro tema, pero que tiene que ver también con la Junta Local. Hablemos del Comité Patriótico, hay algunas dificultades para formar el mismo, pero la Junta estos días ya ha tomado la iniciativa para solucionar ese problema, ¿verdad? Exactamente. Bueno, lo que hemos tenido hasta el momento ha sido diálogos con directores de escuelas, con la directora del liceo, que siempre es una de las únicas que siempre nos ha apoyado en este sentido, con profesores del medio, y vamos a tratar de formar el Comité Patriótico. Se va a citar a una reunión para el día martes a las 7 de la tarde en la Junta Local. Aprovecho ya por este intermedio para hacerles saber a los directores, principalmente las escuelas, que se hagan presentes, o si no, que manden un representante para dicho comité. Muchas gracias, güey. De nada, Luzón.